No te quiero más, no voy a estar aquí Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan seca Hace que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será tu respuesta hoy Sin saber lo que ves de mí Prefiero callarme a confesar De mirarse en ti He abierto mis ojos cancelando mis celos Y este espíritu me detengo un poco más Aprovecho y me pelo enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a juzgar Noventa minutos no puedes lugar De amor Pídeme de amor Pídeme de amor Pídeme de amor Pídeme de amor